El animal Pulanito Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien El es el fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El es el fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hasta que no voy a tener Me compré una mansión a base de cadera Me compré una jipeta a base de cadera Me compré una roleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola Tal que era tu novio lo mandamos pa' la cola Zapato Luis Boutin Tal que era Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El es el fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El es el fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Vulanito 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 Vulanito